3 Ramón Dino Rex después vamos a hablar del colombiano no el colombiano perdón el mexicano ya le iba a cambiar la nacionalidad a nuestro amigo Jorge Herrera y terminaremos hablando de nada más y nada menos Jeremy Buendía para que puedan interpretar una situación sobre este chico y las comparaciones que se hacen para poder entretener a la gente porque eso es la única finalidad que tiene esas comparaciones vamos entonces arrancar y después hablamos de cada uno del restante que acabo de nombrar Ramón ¿cuánto vale Ramón? 30 mil dólares mensuales en un solo patrocinio sin contar el resto de las cosas que él tiene como patrocinio porque ese patrocinio no es limitado cuando digo no es limitado no significa que por tener ese patrocinio no puede tener otro patrocinio a eso me refiero ahora amigos ¿qué ha hecho que todo esto de Ramón haya llegado a donde llegó? el apoyo que le da su gente en Brasil tiene una familia bien bonita su esposa su hija y bueno está trabajando para lograr sus sueños algo que no termina de entender otras personas fuera del país de Brasil es lo siguiente que las redes sociales han cambiado mucho lo que es el panorama del culturismo todo esto es un negocio amigos todo se mueve por el dinero de lo contrario ni Ramón estuviese allí ni la federación ni los patrocinantes ustedes no se imaginan a mí me da risa porque la gente habla por hablar y no analizan lo que dicen sacan la cuenta cuánto vale un pasaje para los Estados Unidos y competir en el Arnold Classic no competir en el Mr. Arnold Classic porque es el más reciente pasaje estadía comida y todo lo que es traslado eso es mucho dinero todavía esos 60 mil dólares que se están pagando para ganar o ganar en la competencia si es que no estoy metiendo tampoco en la farmacología la suplementación la comida del con el go la comida que se come en todo el año el preparador físico el que ayuda en las poses porque aquí se le paga a todo el mundo amigos entiendan que no es así tan fácil como ustedes creen pero cuando vienen a sacar la cuenta si van a competir una sola vez si no tienen las pilas puestas con las redes sociales un buen patrocinio cuando digo las pilas en las redes sociales de tener buen ingreso con ellas esos 60 mil dólares que ustedes agarrarían en un premio se iría para pagar todas las cosas que ustedes consumen el año así mismo bueno vamos a decir lo mejor a nuestro amigo Ramón y yo creo que Ramón está haciendo top 3 amigos en ese Arnold Classic aquí tenemos a Jorge Herrera yo no sé cómo decirlo pero bueno Jorge lo voy a decir amigos porque a mí me da risa cierta gente dice que yo lo que hago hago los videos mintiendo para lograr visitas imagínense eso es lo más lejos que yo que yo hago mentir y segundo para lograr visitas menos si yo quisiera lograr visitas tengan la seguridad que cambiaría lo que es todo el formato del canal porque este es un canal de noticias amigos ya lo dije anteriormente es un nicho pequeño y es complicado hacer visitas solo dando información al menos que me ponga en otro plan que quiera hacer reír a la gente entonces yo estoy muy viejo para eso 50 años yo hice reír mucho a la gente cuando estaba en bachillerato en high school secundaria le dicen en otros países entonces ¿por qué digo esto de Jorge? oye vale Jorge es el primer mexicano en hacerse profesional de clase física es el primer mexicano que va al mistero olimpia en esa categoría quieren que le diga la verdad yo siento que la gente no lo apoya como debería ser ah pero porque hay que apoyarlo es el problema ustedes se den cuenta porque el culturismo hispano no va a llegar tan lejos al menos que hay un cambio de mentalidad miren Brasil amigos ¿cuántos culturistas brasileños ustedes conocían hace 5 años algunas de las chicas nada más que se ponían a hacer ejercicio y salían virales en youtube y eso pero culturistas como tal hace 5 años no habían como hay hoy en día y miren como han rebasado a los hispanos porque seguimos con ese tomidame este quiere meterle a los hispanos a la gente porque ajuro porque es lo que él dice sigan así amigos ustedes no me perjudican a mí perjudican a toda la comunidad que se volvió el fitness hispano bueno un mar de risa se molestan porque lo digo porque siempre ando tirando indirectas con otro youtuber bueno pero es que pregúntenle al otro youtuber porque él no publica a gente como Jorge Herrera que necesita nuestro apoyo amigos nada más y nada menos porque no porque no publica a nuestro amigo Felo Cambronero ¿sabes por qué? porque eso no da visita amigos ¿sabes por qué yo lo hago? porque yo quiero apoyarlos a todos me den o no me den visita porque yo quiero esto el culturismo sencillamente eso es lo que se requiere para nosotros poder impulsar el culturismo hispano apoyarnos mutuamente y bueno si no quieren apoyar a Robor Pedales en lo que hace bueno vayan a Instagram y traten de buscar los culturistas hispanos que están en este momento clasificados para el Mister Olimpia o los culturistas hispanos que son profesionales o los que van en camino a conseguir una tarjeta profesional y tienen talento vayan y sigan lo que eso es gratuito vamos entonces a pasar la página y hablar de nuestro amigo Jeremy Buendía amigos ¿qué es lo que sucede aquí con Jeremy? es evidente que Jeremy estaba muy adelantado a su época en el momento que competí por algo logró cuatro años consecutivos el reinado de lo que es el Mister Olimpia en esta categoría pero es que no termino de entender el apego hacia las cosas cuando digo el apego hacia las cosas quiero decir que se molestan cuando a Jeremy se le compara con la gente hoy en día y es lo que dice Rances Rams no se puede comparar pero cuando dice no se puede comparar en el sentido cuando usted viene y ve una foto de Jeremy Buendía y dice que está mejor que cualquiera de este momento está complicado porque los parámetros han cambiado Jeremy Buendía según los parámetros de hoy en día no llegaría en una posición cerca del primer lugar amigos tiene que él ajustarse a los parámetros de hoy en día pero agarrar y comparar a Jeremy Buendía con otros culturistas Memphis de esta época no es faltarle el respeto no se molesta Jeremy Buendía y se van a molestar los fanboys yo le dije a un chico en estos días oye mira yo no sé por qué estás alterado mira Jeremy está etiquetado en esta publicación Jeremy está viendo todo lo que está ocurriendo aquí él lee todos los comentarios mientras no le falten el respeto cualquier persona le puede faltar el respeto pero mientras no le falte el respeto a la persona que hizo que soy yo que hizo la publicación él no va a bloquearme no se va a molestar porque eso es el culturismo compararse entonces el chico ve la cosa ve lo que escriben y dice oye yo soy capaz voy a volver y voy a demostrar pero no entiendo por qué molestarse cuando se hace una comparación de Jeremy con otras personas y decir oye se le está faltando respeto a Jeremy imagínense eso amigo yo no entiendo de dónde salen ustedes con esos comentarios qué edad tienen soy una persona que con 14 13 años puede hablar así yo no creo que una persona que tenga 20 25 años o 30 años o 35 hable de esa manera con esa mentalidad ahora el problema de Jeremy es simplemente que la última vez que compitió le falló la apuesta a punto 2018 quedó en cuarto lugar han pasado ya casi 4 años y amigos qué cuenta sacan ustedes que va a volver y va a arrasar como que si imagínense va a competir solo entonces si va a competir solo si eso puede ocurrir pero escuché un comentario varios comentarios diciendo nuestro amigo el actual campeón Brandon Hedrickson se le va a acabar todo cuando vuelva Jeremy pero es que Brandon compitió con Jeremy en el último evento que Jeremy participó amigos Brandon ha avanzado muchísimo y usted ve a Brandon al lado de Jeremy y Jeremy parece el hijo de Brandon esa es una verdad quieren que mienta para que entonces la gente diga el tipo sabe de culturismo mira viste viste dijo que Jeremy va a volver y va a ganar no amigo yo veo lo que a mí me parece y eso no quiere decir que yo sepa por cierto vuelvo y lo repito yo no sé nada de culturismo yo simplemente soy un youtuber que le gusta el culturismo por ahí andan diciendo que soy un catedrático que tengo el ego de yo no sé dónde catedrático yo y dónde sacan eso no sé nada de culturismo se despide como siempre Rubro Peales con la señal de costumbre paz y amor no sé dónde Jesús no sé si no 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 CC por Antarctica Films Argentina